Los roles y perfiles en nuestra herramienta de SojosRM debemos dirigirnos a la configuración, dando clic en el botón de llave de herramientas arriba a la derecha. Una vez en configuración, debajo del área de usuarios y control, ingresaremos a control de seguridad. Aquí es donde tendremos las opciones de generar nuevos perfiles o roles. Para crear un nuevo perfil, simplemente debemos dar clic en Nuevo perfil, asignar un nombre al perfil que estamos creando, en este ejemplo Practicante, y clonar de un perfil ya existente los permisos iniciales. Veremos que en el momento que yo doy Crear, el perfil de Practicante es creado con los mismos permisos que el perfil del que yo cloné, pero en este momento yo puedo editar y cambiar los perfiles. Puedo activar o apagar módulos y también vamos a tener permisos para las áreas de configuración de la herramienta, para las áreas de instalación de extensiones en la herramienta, y permisos generales para nuestros módulos como permisos de importación y de qué módulos queremos que tenga esta persona acceso o no. Dentro de cada módulo también tenemos control para definir si queremos que solamente puedan ver, si queremos que tengan permisos de crear pero no de editar o eliminar, y entonces de esta manera nosotros vamos a poder configurar a detalle qué pueden hacer las personas a las que les asignemos este perfil de practicante dentro de nuestra herramienta. Ahora bien, para crear un rol, simplemente cambiamos a la sección de roles y damos clic en Nuevo rol. Dentro del rol debemos asignar un nombre, en este ejemplo también practicante, y debemos definir su ubicación dentro de la jerarquía de nuestra organización. Entonces, en este caso, lo ubicaré como practicante de recursos humanos. Tenemos también la opción en este momento de definir si queremos que estas personas del rol, en este caso practicante, puedan compartir datos entre ellos, simplemente tendríamos que dar clic en el botón de compartir datos con colega. Guardamos el rol y podemos ver que ya forma parte de nuestra jerarquía de roles. ¡Gracias!